¡Suscríbete! Así que bueno, ¡empecemos! Bueno, lo primero que viene es esto Que es, al parecer, un sombrerito Esta parte yo pensé que venía pegado, pero no Vean, es un sombrerito así Como una, creo que se llama boina esa, no estoy segura Viene un cinto Vean, es un cinto así como de mariposas Muy tipo, muy estilo Hobo, ¿qué le dicen? Muy bonito Viene una blusa Una camisita, creo que esa es de los Bratz Boys, a lo mejor podría ser Sí, creo que esa es de los Bratz Boys Es una camisita en negro Viene esta ¿Ven qué bonita esta bolsa? Está padrísima Viene un zapato Creo que acá viene el otro, ya lo veo Sí Vean, acá viene el otro Unos tenis Una blusita Vean, qué bonita Es una blusita así que dice princesa Y es una ranita Esto Ah, es una blusa también Y luego la ropa de ellas está tan pequeñita de los Bratz Vean, una blusita de mezclilla Esto, ¿qué será esto para la cabeza? Sí, creo que esto es para la cabeza Me traen el elástico atrás Una camisa para los Bratz Boys Y creo que ese a lo mejor va con ese Porque vean, es como que muy similar Esto, que es un No sé de qué será De qué sé que será Pero es un corazón ¡Ay, vean! Una sleigh Es so cool Una camisa Una blusa Más bien Así larguita ¡Qué bonito! Un pantaloncito Unos lentes Muy padrísimos ¡Ay, vean! Esta bolsa Es así como de peluche ¿Y trae algo adentro? Sí, trae algo adentro ¡Ay, vean! Adentro trae como si fuera como el monederito ¡Oh, how cute! Vean eso Una falda Larga La mochila de Bratz Boys Esto está muy padre Y vean, trae la cartera aquí adentro ¡Vean esto! Y realmente trae algo A ver, vamos a ver qué trae la cartera No dice nada Pero bueno, trae como una tarjetita ahí adentro Me supone que esta es la cartera del Bratz Boys Y vean, está dentro de la mochila De la man purse Que le decimos Una Un cepillo de Bratz Esto ¿Qué es esto? ¿Un cinto? Sí, vean Es un cinto A ver ¿Cómo lo amarramos? Ahí está Un cinto Viene una bolsa De mezclilla Esta está padrísima Esta me gustó ¿Esta? Está muy padre Tiene este Que es un Este Pantaloncito De Bratz Boys Una pijama de Bratz Esta Me recuerda a Chloe Creo que esa es de Chloe Una Bolsita Rosa ¡Qué bonita! Vean La bolsita de Bratz Esta me parece Que es de Prom De alguna de las muñecas No sé de cuál Pero Vean Es así como Para un vestido elegante Y luego se ponen Eso encima Un Sombrerito Muy brilloso Muy bonito Una falda Me encanta Todo esto Qué bonito Se me hace muy precioso Una Blusita Esta podría ser De Sasha A lo mejor Una blusa Vean Vean Qué bonita Y Esta Es así Muy como De verano Se se amara De acá arriba Y una Chamarrita Un Suetercito Más bien Voy a ver Si lo puedo sacar Porque Luego a veces Es algo difícil Porque están Tan pequeñitos Y Y claro Que no Pude Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Ya lo vamos A lograr Ahí está Vean Es un Suetercito Vean Qué bonito Unos lentes Un pantalón Es un pantalón Así como Todo brilloso Esplateado Un pantalón De Brad's Boys O creo que es De Brad's Boys Un short Un sombrerito De Brad's Boys Ahí vean Esto Qué bonito Este es para La cama Y es así Como de peluche Vean Qué bonita Está Esta Esta me encanta Para la almohada Una bolsita Vean Esta es una mochila También de Brad's Boys No trae nada Vean Qué bonita Está esta Me encantan Las mochilitas Estas 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 Se hubiera Caído Pero vean Este es así Como para la cabeza Ah Este Cuacón Este Vean Este Es el traje De baño Una mochilita O bolsita Sí Es una bolsita Más bien Vean Qué bonito Como de boliche Una blusa Esta creo que alguien la hizo Pero pues está bonita Es una almohadita Vean Este Qué bonito Un pantaloncito De De las Prats Brilloso Un Gancho Que ese creo que es de Barbie Más bien Pero bueno Aquí venía Un cinto Y otro cinto En esta bolsita Me salieron muchos cintos Vean qué bonito Me encantan Los detalles Están preciosos Una Blusita O traje de baño No creo que es blusita Un suetercito Un sombrero Una bolsita Como por el invierno Como por el invierno A ver A ver Madre Es so cute Vean eso Esta está preciosa De una sola manga Y traigo un tirante Acá Esto Que no sé qué es Uno De los Brats Boys Los peines Un cepillo de Brats Unos lentes De Brats Boys Esto Que no estoy segura Que es El cabello Esta Correo Que es una media Bueno Yo lo conozco Como media Esto ¿Qué es esto? A ver ¿Un cinto? Sí Un cinto Sí vean Es un cinto Vean la hebilla Qué bonito Una Blusa Dejo Una blusa Una bolsa No es una blusa Es una bolsa Vean Qué bonita Esta Esta me gustó Muchísimo Está bien bonita Un Una cachucha Very cute Y este Que es un visor Este podría ir Para ese A lo mejor Otro bancho Unas sandalias Estas a lo mejor Son de este set Y luego A lo mejor Con este Podría ser Unas Es que se nota La bolsa Unas este Vean Unos Zapatos Súper altos De plataforma En rosa Este para los Pratt Boys Unos zapatos En verde Qué bonitos Y estos Que son Zapatos Estos Que podrían ser De Pratt Boys No sé si serán De De las chicas Podrían ser Pero No sé Podría ir con este No sé Pero No sé Se me figura Por algún Remotivo Creo que Estos Podrían ser De los Chicos A ver No Los de ellas Están más Chiquitos Que los de ellos No sé No sé Pero bueno Y vienen Unas botas Vean Esas botas Qué padres Viene Un Collar Así como De cadena Este es de los Pratt Boys Este también es De los Pratt Boys También es Como tipo De cadena Y vean Este se supone Que trae Un Un ¿Cómo se dice? Un candado Aquí Le dije Porque así se usaba En su época Una pulsera Y está La otra Malla De esas Vinieron Las dos Mallitas Y un Cinto Y eso Ya fue Lo último De esta Bolsita Vinieron Cosas Muy Muy Padres En esta Bolsa La verdad Estoy Fascinada Creo Que mi Favorito Es Me encantó El traje De baño Este traje De baño Está Muy Bonito Y Este Creo Que se puede Ir Con Este No estoy Segura Si es Del mismo Set Pero me Encantó Ese Me Encantaron Las bolsas De los Brat Boys Me Encantó Este Que viene La 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 cartera Está Bien Padre Ese Me Encantó Y me Encantó Esta Para la Cama Eso Está Genial Pero Dejen 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 Saber En los Comentarios Cual Fue Su Favorito Los Quiero Mucho Les mando Muchos Besos Y Muchos Abrazos Hasta La Próxima Mis Hermosos Dejen Dejen Saber Cual Fue Su Favorito Bye Bye